Estoy en la tienda Casa Ideas armando mis juegos de platos y de, bueno, mi vajilla. Y estoy entre llevarme esta azul o esta verde. Hoy me voy a llevar solamente una para ver qué juego compro después. El juego de dos de la taza con el plato cuesta 89 pesos. De esta taza chica en la tienda Casa Ideas que está en Plaza Oasis. Y estas tazas más grandes cuestan 74. Y están estos tonos verdes con naranja. Pero estos sí, definitivamente no me gustan nada. Unos tonos tierra. Voy a llevar esta. Ay, no sé. O esta. Primero la tengo que ver en mi casa para ver cómo se ve y puesta y usarla. Y ya después empiezo a comprar lo demás. Y así puede ser con blanco, con verde y con azul. Y así ya no te aburres de un solo tono. Pero yo ya tengo mis vajillas blancas, ya no las quiero blancas. Que no es completamente, tiene café. Me voy a llevar una. La pruebo y les digo qué tal, si me gustó o no me gustó. Ahorita una señora se acercó y me dijo que toda la comida luce más en blanco. Pero le digo que yo ya tengo vajilla todo blanco. Y unas de colores si te van aburriendo, ¿no? Entonces hay que irlas cambiando. Ahorita voy a cambiar unas. Ahorita voy a cambiar las. Bueno, voy a apagar. Ya me tengo que ir. Ahorita voy a cambiar las. Bueno, vamos a cambiar las. ¡Gracias! Gracias por ver el video.